Yo lo maté, le quité la vida al señor Arsenio Hernández Morales. Yo cometí ese delito porque ese hombre me secuestró, porque ese hombre me pegaba, porque ese hombre me violaba, me tenía encerrada. Y yo sé que si yo debía algo a la sociedad, ya lo pagué con estos 15 años, 8 meses de cárcel. Anita Rojo Escobar recuperó su libertad el 3 de noviembre del 2022. Tiene 48 años. Fue detenida el 23 de abril del 2007 por asesinar a Arsenio Hernández Morales, un hombre de 34 años que la tuvo en cautiverio 8 meses en un domicilio del municipio de Juárez. La sentenciaron a 25 años de cárcel, pero logró la reducción de casi 10 años por buena conducta y el apoyo de asociaciones civiles que pagaron su fianza. Yo siento que la justicia fue injusta conmigo, porque nada más calificaron que cometí un delito, más no el por qué lo cometí. No supe que yo debí tener un abogado, nunca supe que yo tenía derechos, nunca. Yo, o sea, nada más yo me metieron al penal, me dictaron una sentencia de 25 años, nunca supe quién era un abogado. De las violaciones yo salí embarazada, tengo una rodilla lastimada, él me tumbó los dientes, y eso no lo vieron, nunca me lo preguntaron. Tanto daño, mi bebé murió a consecuencia de los golpes de él. Ahora Libre cuenta su historia en el Día Internacional de la Mujer para visibilizar la doble condena a la que se enfrenta una víctima de violencia. Cuando cometió el crimen, tenía cinco meses de embarazo. El bebé murió al nacer y afirma que fue por los golpes que recibió estando embarazada. Yo tuve miedo al momento de salir de la cárcel para enfrentarme con la sociedad porque tenía miedo que me fueran a juzgar también ellos, porque bien o mal cometí un delito. cometí un delito del cual me arrepiento, pero sé que era la vida de él o la vida de mi bebé. Y al final se fue también mi hijo. El homicidio ocurrió el 21 de abril del 2007. Ese día, Anita lo golpeó en la cabeza con unas tijeras para cortar metal y luego lo degolló con un cuchillo. Hizo esto luego de que el hombre, en estado de ebriedad, la golpeó y se quedó dormido. Yo nada más recuerdo que me golpeó mucho. Cuando yo le quito la vida a él, yo pierdo el conocimiento. Yo recuerdo que yo nada más cuando siento la sangre de él en mi cara, en mi cuerpo, yo me desmayo y quedo sobre de él. Fue sábado, domingo y lunes. Yo vuelvo en sí y veo mis manos llenas de sangre. Mi cara la sentía así muy raro, muy rara mi cara. Entonces yo me levanto y tenía mucha sed. Y olía horrible, horrible, olía el cuarto. Yo no conocía la ciudad porque yo no tenía quien me apoyara, porque yo no sabía qué iba a hacer con él ahí, ¿verdad? Entonces se me ocurrió hacer un hueco en la parte de atrás de la casa. Dije, lo meto el hueco, lo tapo, le vendo algunas cosas y me voy. Anita intentó enterrar el cuerpo de Arsenio en la parte trasera de su casa. Le pidió a un joven de la colonia hacer un pozo con el pretexto de instalar una cisterna. Pero luego el chico vio el cadáver y llamó a la policía. Y ellos me decían que el muchacho que hizo el hueco en la parte de atrás de la casa, que yo le pedí que lo hiciera y yo le iba a pagar, querían los ministeriales que yo dijera que él era mi amante. Yo le dije que no, porque se los puedo prometer que hasta ahorita no conozco el nombre del muchacho. Si lo vuelvo a ver, no recuerdo. Y fui juzgada de diferente forma. Fui sentenciada de diferente forma. Me doy cuenta cuando estoy adentro del penal, ¿verdad? Que hicieron conmigo, pues muchas cosas que no, ¿verdad? Yo estuve en el penal seis años tomando medicamento psiquiátrico por el trauma que ese hombre me ocasionó. Seis años yo los viví, como dicen ahí en el penal, ¿verdad? Pabellona. Porque a mí me daban medicamento para mantenerme dormida. Anita nació en Veracruz en una familia de extrema pobreza. Sufrió abuso sexual de su padrastro. Nunca fue a la escuela. No sabía leer ni escribir. Y en el penal hizo la primaria y secundaria. Y ahí en el femenil actualmente me quedé a medias con mi prepa. Entonces, ahí aprendí a tejer. Sé hacer monederos, sé hacer bolsas, muchas cosas de hilo. Pulseras, cadenas, aretes. Entonces, mi mayor ilusión ahorita es de comprar material y de ponerme a trabajar en eso. Y poner un negocio o en un mercado, vender mis... Las propias cosas que yo hago. Ella salió gracias al apoyo de organizaciones como Promoción de Paz, Faro en el Camino, Voluntarias Vicentinas de Monterrey y la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado. Y ahora, lucha por volver a empezar. El día 3 de marzo cumplí cuatro meses en libertad y todavía me cuesta adaptarme a la sociedad. Tanto porque no conozco Monterrey, como porque, pues, me da miedo la gente. Que se débil en algo. Que se débil en algo. Gracias.